Con sus manos, banqueando, dentro de esta galería verá todo lo mejor, cada técnica en sus trucos con artistas de vocación. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Galería de Artesanos. Este taller que está dedicado siempre a ustedes, a ustedes que aman hacer artesanías, que les gusta crear con las manos, que les gusta crear con la imaginación. Realmente un taller tenemos hoy de lujo, como siempre, porque tenemos muy variadas técnicas. En primer lugar, Mariano nos va a enseñar un falso acabado, un verdadero camino de mesa, con una técnica que semeja el cuero, algo que está muy de moda porque también tiene apliques metálicos. Pero no está solo, también nos acompaña Laura Rivolta con Vitrofusión. Y hoy nos trae una lindísima bandeja en la cual la Vitrofusión fue usada para hacer mosaicos. ¿Digo bien, Laura? ¿Cómo estás? Vale, muy bien, si es así. Hoy vamos a combinar las dos técnicas, vamos a hacer unos tosetos de Vitrofusión para revestir una bandeja que podemos reciclar o podemos realizarla partiendo de una nueva, ¿verdad? Me gustó eso de reciclar, ¿no? De darle una cara distinta a un utilitario como una bandeja, una cara resistente también porque es algo que va a tener muchísimo gusto. Y sobre todo con esta técnica de la Vitrofusión que está muy de uso hoy en día y la cual hay que perderle el miedo porque tenemos en todas partes comercios que se dedican a ella y nos pueden ayudar, por supuesto, con los productos. Claro. Lindísima la combinación de colores. ¿Viste? Y ¿sabés qué, Vale? Estos tosetos que se usan para revestimiento, podemos aplicarlos no solo en bandejas, hasta inclusive puedes usarlos para la pared. Perfecto, porque realmente es un material que, digamos, resiste el paso del tiempo. Es resistente, es muy lavable, es económico inclusive. Mirando esta bandeja tuya pienso, quizás en un cuadro de arte abstracto, pienso en un Mondrian, ¿no? Por el uso de la línea recta, la combinación de colores, se puede jugar como siempre con los diseños y con los colores, con las formas, realmente es muy versátil para trabajar. Yo te voy a pedir un favor, Laura, que convenzas a nuestro público que la vitrofusión, además de ser una técnica maravillosa y que realmente es para apasionarte, es fácil de trabajar. Es fácil de trabajar y realmente no hay que complicarse, hay que acudir a los comercios especializados. Ahí enseguida nos asesoran sobre dónde podemos conseguir alquiler de hornos, materiales. También en las casas que venden insumos para ceramistas. También ahí nos pueden ir indicando. Claro, y suelen tener esmaltes muy lindos para vitrofusión también. Es un plato también muy importante para tener en cuenta. Así que ahora nos vas a demostrar qué hermoso y qué fácil es trabajar con vitrofusión. Bueno, gracias, Vale. Bueno, entonces vamos a partir, comenzando a hacer los tosetos. Les cuento, acá tengo un vidrio de 2 mililitros, porque en este caso opté por hacer los tapados. Vamos a trabajar una pieza de vidrio con esmalte en el medio y un vidrio de tapa porque el brillo que le queda después de hornear me parece muy lindo. Por lo cual entonces yo elegí tosetos de 6 centímetros de lado, cuadrados, los marqué con las líneas corridas en marcador indeleble porque me va a ayudar cuando los tosetos son muy chiquitos a poder cortar sin problemas bien derecho. Entonces, el cortante, siempre lubricado, va en diagonal, nunca perpendicular sino oblicuo y con una presión firme trazamos la primera línea de corte, abrimos con la pinza de abrir. Muy bien. Retiro por acá. Y ahora, como les decía, como la escuadra no me va a permitir acercar a la traba que tengo de madera, la línea completa me va a ayudar a poder cortar derecho. Entonces, yo puedo ubicarla un poco más arriba sin necesidad de trabar y apretando sobre la escuadra corto el toseto. Voy a cortar otro más para que vean bien. Si se dan cuenta como la línea me ayuda a cortar bien derecho. Voy a abrir entonces. Muy fácilmente. El vidrio de dos se corta muy fácil. Y si ustedes lo mezclan con suavidad, los cortes en la piel son realmente muy difíciles. Tienen que tomarlos con suavidad por los bordes. Bueno, muy bien. Yo tengo aquí un esmalte color verde. Y voy a tomar el toseto que preparé y homogeneizando el esmalte. Voy a cargar. Recuerden que en vitrofusión no pintamos, sino que cargamos. Llegando bien hasta los bordes y tratando de que no se cuele la pintura para los laterales. Si eso sucediera, cuando está seco con un trapito, limpiamos el borde. Cargamos así, entonces, todo el color en el toseto hasta que esté completo y dejamos secar. Yo voy a retirar por acá y les voy a mostrar que ya traje uno que tengo seco como este. Les cuento que el esmalte en vitrofusión a veces presenta unos pequeños grumos. Si nosotros quisiéramos que el esmalte fuera lo más pleno y parejo posible, con un mortero podemos disolverlos muy bien. Pero en este caso, a mí me gusta el efecto que hace el esmalte con los grumitos porque a veces infla alguna burbuja o deja un tono más fuerte en un lado que en otro. Por lo tanto, yo no lo morteré y lo preparé directamente así, lo disolví con agua. Y ustedes pueden ver cómo quedan unos grumitos que después van a quedar muy simpáticos. Muy bien, entonces tapamos con otro vidrio. Yo me fijé que los laterales estuvieran limpios. Y si ustedes tuvieran que trasladar la pieza hacia un horno que ustedes alquilan, lo que les conviene es ponerle un pedacito de cinta de papel en los bordes para sostenerla bien y luego antes de ponerla en el horno, de colocarla en el horno, se la retiran. Así no queda ningún residuo. Muy bien, lo voy a dejar por acá. Y les cuento que una vez horneado, nos van a quedar de esta manera los tosetos. Como los tengo acá en la mesa. Yo elegí colores contrastantes para trabajar hoy. Y les voy a mostrar entonces cómo realizamos el revestimiento de la bandeja. Tengo aquí una bandeja que pinté. Pinté los bordes de negro porque me gusta el negro como terminación, pero la parte donde van a ir aplicados los tosetos la dejé en color blanco, pintada con esmalte sintético blanco, para que, como el vidrio tiene cierta transparencia, a pesar de tener esmalte, no le vire el color final teniendo un color oscuro de base. Entonces, lo que les propongo que hagan, en función a la bandeja que ustedes quieren revestir, es que tomen, por ejemplo, el ancho y dividan. A ver qué medida quieren tener para sus tosetos y que entre perfectamente en el ancho. Seguramente de largo no les va a coincidir si la bandeja es rectangular. Por lo cual, lo que ustedes pueden hacer es, colocando así al azar, dejan una luz de costado y lo terminan con pequeños listeles. ¿Sí? De un lado y del otro también, para que nos quede parejo. Voy a colocar una línea de distintos colores. Verdes, bordó, violeta, blanco, distintos tonos de verde. ¿Ven? Y antes de pegar, lo que voy a hacer es tratar de repartirlas para darme cuenta qué luz debo dejar entre un boceto y el otro para que quede más o menos equilibrado. Bueno, una vez que lo tenemos planteado, con pegamento de silicona, vamos levantando, vamos colocando pegamento en los tosetos y adhiriendolos al fondo de la bandeja. Este pegamento tarda en fraguar, por lo tanto, nos da tiempo a poder ir acomodando en los tosetos si vemos que nos quedó una luz más grande que la otra. Bueno, yo la voy a correr por acá porque tengo una ya planteada con el revestimiento pegado. Les voy a mostrar ahora entonces cómo le coloco en la terminación, que sería una pastina color negra que yo elegí para que haga juego con la bandeja. La pastina la tengo preparada y con una espátula voy a ir colocando en las aberturas. Este es un trabajo que al principio ensucia mucho, pero luego que la pastina se seco, con un trapo la podemos retirar y no va a haber ningún inconveniente en limpiar el vidrio porque el vidrio no va a absorber la pastina, va a quedar en los huecos y no la va a absorber. Bueno, de esta manera vamos cubriendo todas las luces que me quedaron entre los tosetos. Como les decía, cuando terminan de empastinar y terminan y la pastina está completamente seca, la pueden retirar sin problemas con un trapo y así les va a quedar el trabajo terminado. Bien, ven que la pastina se ha retraído, se contrae, se va un poquito para abajo, entonces nos queda como en mayor relieve los tosetitos de vidrio y la pastina más retraída. Voy a pasar entonces a leerles los pasos para realizar esta bandeja revestida con mosaicos. Primero pintamos la bandeja, la preparamos con esmalte sintético blanco, la parte del fondo, cortamos dos vidrios por cada mosaico, pintamos uno de los vidrios de cada mosaico y dejamos secar y luego superponemos un vidrio sobre cada uno y horneamos a 800 grados. Adherimos los mosaicos de vidrio sobre la bandeja y por último rellenamos la junta con pastina, limpiando después los residuos que quedan. Realmente un trabajo maravilloso y creo que todos se van a animar porque lo explicaste parcimoniosamente cada punto y diste consejos interesantes. Me pareció, sobre todo para rescatar, el tema del pegamento. Muchas veces nos preguntan qué tipo de pegamento para el vidrio que adhiera bien y también que no manche porque en este caso va sobre una superficie pero cuando el vidrio es traslúcido el pegamento fuera opaco, se notaría detrás y perdería gracia el diseño. El pegamento de silicona es bárbaro para pegar vidrio ¿por qué? Primero porque resiste la humedad, no tiene ningún tipo de problema. Se utiliza en general para pegar espejos sobre mampostería. Perfecto, o sea que tiene un buen agarre. Tiene una buena adherencia, es transparente y nos da tiempo también de poder ubicar bien las piezas que queremos en el lugar que queremos antes de que fraue. Exactamente, además como tiene cuerpo, permite, si fuera una cosa muy líquida, sería difícil que pegue. Se pegaría con facilidad porque el vidrio no siempre es perfectamente liso, a veces tiene algún tipo de textura. Claro, y ese es otro truco que nos permite hacer la silicona. Si tenemos un desnivel, quizás rellenando un poquitito más, podemos nivelarlo y dejarlo todo parejo. Realmente ha quedado un trabajo maravilloso, sé que se van a animar a trabajar en vitrofusión. Anímense, que es muy fácil, es muy lindo y aparte da una gama muy grande de posibilidades. Ya les digo, hasta para las paredes podemos usar estos revestimientos. Perfecto, tengan en cuenta el consejo de la resana que es especialista en vitrofusión. Prohibido salir corriendo a buscar ahora todos los materiales de vitrofusión. No, no, hay que ver a Mariano primero. Claro, porque seguimos con la Galería de Artesanos, así que quédense ahí porque después de la pausa aprendemos a hacer un falso acabado, un lindísimo camino de mesa.